En una emotiva ceremonia y paraliturgia, se celebró el 103 aniversario del Centro Especializado en Infecciones de Transmisión Sexual VIH-Sida, Seriz Raúl Patruco Puy. Durante la ceremonia, el Dr. Martín Gutiérrez Zapata, director general de la TIRIS Lima Centro, saludó a los trabajadores del Establecimiento de Salud y felicitó la labor del equipo multidisciplinario, capacitado y comprometido con la atención y tratamiento de las personas afectadas, teniendo como base el respeto por el derecho a la salud. En ese sentido, el director general hizo entrega de una placa conmemorativa por los 103 años de vida institucional al médico jefe del Establecimiento de Salud, Dr. Marcos Munibe. Con la finalidad de fortalecer la atención en los tópicos de emergencias y urgencias de los establecimientos de salud de primer nivel de atención, el director general de la TIRIS Lima Centro, Dr. Martín Gutiérrez Zapata, y el director del Hospital San Juan de Urigancho, Dr. Juan Carlos Becerra, suscribieron convenio de cooperación interinstitucional. De esta manera, y en una primera etapa, el hospital apoyará con recurso humano a los centros de salud ganímedes, Jaime Subieta, Huáscar II y Huáscar XV, a fin de corregir la alta demanda e incrementar la atención de las prioridades 3 y 4 en los establecimientos de salud. La TIRIS Lima Centro, a través de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, realizó la capacitación a más de 100 agentes comunitarias en San Juan de Urigancho, a fin que puedan aprender a comparar los precios y conseguir medicamentos al mejor precio consultando el aplicativo denominado Observatorio de Precios. El director de la DEMIT, Edwin Quispe, enfatizó en la importancia de este aplicativo, el cual permitirá a los usuarios seleccionar los lugares con precios más accesibles. De igual manera, exhortó a los participantes de evitar la automedicación de antibióticos que puedan generar una resistencia en el organismo y posibles problemas a futuro. Asimismo, el alcalde de San Juan de Urigancho, licenciado Jesús Maldonado, felicitó el trabajo que realiza la institución en favor del bienestar de los vecinos, al brindarles la información necesaria para que puedan reconocer la procedencia y precios de los productos farmacéuticos. Con el objetivo de desarrollar e identificar las oportunidades de mejora en el ambiente laboral, la DRIZ Lima Centro brindó una capacitación de clima organizacional y socializó las metodologías para la aplicación del estudio de cultura en la institución. Con estas jornadas, los responsables de cultura y clima organizacional de nuestros establecimientos de salud y sede administrativa podrán aplicar y desarrollar estrategias que generen una mayor productividad en el entorno laboral, así como garantizar una alta calidad de vida para los trabajadores. Con mucha alegría, la DRIZ Lima Centro celebró el Día del Agente Comunitario de Salud en el Auditorio del Colegio Mariano Melgar, donde los agentes de los diferentes establecimientos de salud disfrutaron de números artísticos y canto en vivo, y además participaron de sorteos para llevarse diversos premios. La ceremonia contó con la presencia del Director de Monitoreo y Gestión Sanitaria, Dr. Eduardo Aguirre, la Jefa de Intervenciones Sanitarias Obstetra Miriam Rojas y la Coordinadora de Promoción de la Salud Licenciada Adriana Aguapaya y su equipo técnico. DRIZ Lima Centro, Ministerio de Salud. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.